El Uruguay padece de un problema de escaso crecimiento anual, yo diría casi endémico, hace décadas que el país crece muy poquito, casi nada. En la actualidad se está hablando de un crecimiento de un 2 y pico por ciento. Algunos discuten si ese pico es un pico de loro o pico de cigüeña, pero en realidad cualquiera sea la dimensión de ese 2 y pico, es un crecimiento prácticamente nulo de nuestra economía. Y el Uruguay para resolver todos sus problemas necesita imperiosamente crecer. Y yo he sentido en muchas oportunidades invocar la necesidad de promover inversiones, generalmente se piensa en las grandes inversiones, en las inversiones extranjeras, en los grandes emprendimientos económicos. Y no se piensa en la multiplicidad de enormes posibilidades que tiene el país a través de las pequeñas y medianas empresas. Y yo digo esto porque, bueno, yo diría que casi toda mi vida he estado vinculado a la actividad agropecuaria. Uno ha sido durante las varias décadas en que he estado inmerso en esa actividad, he visto muchísimas familias abandonar el campo. Y eso significa que una enorme potencialidad que tiene el país de gente que sabe desempeñar determinadas tareas, algunas que puedan parecer quizás poco importantes, ordeñar una vaca, esquilar una oveja, partear un animal, hacer una rienda para un alambrado, son habilidades que no es fácil que una persona de ciudad desarrolle, ni siquiera es fácil que una persona de ciudad se habitúe a la vida en el campo. Y hemos visto en estos años a muchísimos hombres y mujeres del medio rural emigrar. Y el país ha perdido gente capacitada para el desarrollo de tareas que directamente inciden en la producción de los cuatro productos que significan los mayores productos exportables del Uruguay, que no la carne, que quizás la desplace la celulosa, los lácteos y los granos. Y nosotros visitábamos días pasados la expo Melilla y encontramos, y tengo que reconocerlo con cierta sorpresa porque yo fui un productor lanero, y encontramos que había una muestra muy importante de razas ovinas carniceras. Y con todo el aprecio que yo le he tenido a la lana y particularmente al merino australiano, creo que la realidad impone que hoy en día las posibilidades económicas no la brinda la lana, hoy para producir lana hay que producir una lana superfina inferior a las 17 o 18 micras, cosa que es bastante difícil. Y el Uruguay, que ha sido un país productor de lanas medias y gruesas, se encuentra con que, bueno, hoy tenemos a cientos de productores con tres o cuatro zafras de lana en los galpones y es imposible colocarlo. Pero la carne ovina le da al pequeño y mediano productor rural una posibilidad que el Uruguay no ha explotado debidamente. Al ingreso a la exposición me encontré con una raza que yo debo reconocer que conocía solo a través de alguna referencia, la raza Dorper, una raza de ovinos carnicera, que curiosamente para nosotros no tiene lana sino pelo y por tanto le evita al productor el gasto de una tarea de esquila que tiende a producir un elemento que no tiene significación económica y le significa un gasto al productor. Y también vimos un grupo de productores promoviendo la raza Zufolk, otra raza carnicera de muy poca lana. Y vimos también que había grupos de productores promoviendo una raza que hoy está muy extendida en el país que es la Tex. Bueno, veo que se me ha acabado el tiempo. Bueno, yo quiero redondear esto diciendo que para los pequeños y medianos productores es imprescindible tener una salida para esa producción. La posibilidad de un pequeño productor de tener 20, 30 ovejas es algo que está a su alcance y para eso necesita tener una salida de esa producción. Y hoy la industria frigorífica es reticente a la faena de ovinos porque obviamente tiene un costo mayor que la de vacunos. Y por eso yo entiendo que sería muy interesante que el Ministerio de Ganadería y el INAC estudiaran la posibilidad de autorizar en determinadas condiciones la faena predial o permitieran la utilización de plantas de faena móviles ya que INAC tiene una que me parece que no ha tenido trascendencia pero que sería muy útil para darle a esos pequeños y medianos productores una salida eficaz a su producción. Bueno, pido que mis palabras pasen al Ministerio de Ganadería, al INAC, a la Federación Rural, a la Asociación Rural, a la Comisión Nacional de Fomento Rural. Gracias. 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 Gracias.